Ya nosotros llegamos a la piscina natural Ya la isla Saona se puede ver por acá Y Betsy se está preparando Pues ella se va a meter en el agua Yo lo estoy pensando Mientras tanto Vamos a ver este fácil y sencillo Un tutorial preparado por Luz Jeremie Feliz de estar nuevamente con ustedes Trayendo más de nuestro contenido En tips, moda y belleza Luz Jeremie para servirles Siempre trayendo algo innovador Para las féminas Como este país lo declararon así Como uno de los países más felices Porque nosotros siempre estamos Buscando un motivo para celebrar Ya sea para irnos de fiesta Para irnos de playa Siempre tenemos la variedad Del trópico a nuestros pies Pues yo hoy traigo un tutorial interesantísimo Y es nada más y nada menos que Utilizar una mini falda Como mini crop top ¿Qué vamos a necesitar para ello? Vamos a necesitar un listón como este O una cinta Un recorte de tela Lo que ustedes deseen Para hacerle el adorno Del centro en medio del busto La tijera por supuesto Para cortar los residuos Si nos quedan O para cortar el mismo listón Cuando lo vayamos a formar Los pasos son sencillos Vamos a tomar nuestra falda Y vamos a introducir La parte de la cintura De la mini falda La vamos a llevar hasta abajo O sea la vamos a unificar Como ven aquí Lo bueno de esto es Que tenemos la opción De seguir usando nuestra mini falda Porque no la vamos a cortar Así como lo escuchan No la vamos a cortar Simplemente vamos a doblarla Como ven aquí Ya la tengo doblada a la mitad Y lo único que debo hacer Es fijar cuál es mi centro Haciéndola a la mitad nuevamente Como ven Doblamos a la mitad Por dentro La parte de la cintura Y nuevamente tomando los extremos Fijamos cuál es nuestra mitad ¿Qué vamos a hacer con nuestro centro? Pues simple Vamos a tomar el centro Con nuestros dedos Y vamos a proceder A amarrar Ya esto es un mini crop top Si no lo creen Pues miren el que traigo puesto Que es nada más y nada menos Que un mini crop top Hecho con una mini falda Miren qué chulito se ve este Le hice un amarre aquí en el centro Con un listón dorado Para combinar con el dorado De la falda Y miren qué chulo Observen este La combinación de ese rosado Con el azul Queda espectacular Imagínense lo puesto Ese mini crop top azul Para combinar con cualquier estilo de ropa Yo sé que a ustedes les encantan estos tutoriales Donde le damos la oportunidad De utilizar tu ropa en varios estilos Porque así aprovechamos la economía Con la creatividad Espero que les haya encantado Y síganme en las redes sociales Arroba Luz Jeremy Así de fácil y sencillo Continúen en ti Chau 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 Chau